nicandro díaz reconocido productor que dejó una huella indeleble en la historia de los melodramas televisivos murió la mañana de este 18 de marzo en el hospital abc de santa fe la noticia fue confirmada en vivo en el matutino hoy andrea legarreta rompió en llanto al dar a conocer el deseo del productor recordado por telenovelas como destilando amor soy tu dueña mañana es para siempre y amores verdaderos por mencionar algunas nos duele mucho informar la muerte de nuestro querido nicandro díaz lo lamentamos muchísimo de verdad un hombre que hizo un gran camino en esta empresa que empezó desde muy bajo que luchó muchísimo por tener el gran nombre que logró como el productor el amigo el maestro y de verdad nos duele muchísimo dar esta noticia comentó legarreta quien lloró mientras sostenía la mano de raúl araiza paul stanley y galilea montijo en medio de la tristeza que ha dejado la partida de nicandro díaz en redes sociales ha surgido información preliminar sobre su causa de muerte de acuerdo con la periodista anna maría alvarado el productor sufrió un aparatoso accidente acuático con base a los primeros reportes donde se solicitaban a donadores de sangre el accidente ocurrió en cozumel isla ubicada en el estado de quintana roo y presumiblemente las heridas causadas durante el percance fueron mortales en espera de que la familia del productor o la televisora de san ángel hagan oficial las causas del deceso actrices actores y celebridades del medio de la farándula que coincidieron en algún momento comunicando días recorrieron a las redes sociales para dedicar emotivos mensajes a la memoria del productor para tener que razonar la comprensión al percance del estado hagan oficial salió en la verdad es que hace como llegar a los comentarios de la comunidad de los Bueno, vamos a ver conmigo. Y a eso, pues... Y a esto que nos ha hecho algo muy rápido en la cara de los priKIES de los Y a esto. Y a esto. Y a esto. Y a esto. Y a este típico. Y a esto. Y a esto. Y a esto. Gracias por ver el video.